Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo desde XHOB La Picosa, tú y los astros. ¿Con qué nos vamos, Reina Hermosa? ¿Qué tenemos para este día? A través del 97.3 XHOB La Picosa. Bueno, pues un saludo para la persona que nos pide que le digas la compatibilidad de Aries con Tauro. Aries con Tauro no se llevan porque es un signo de tierra y un signo de fuego. No, Aries quiere reconocimiento y Tauro no sabe darle a Aries su espacio. ¿Qué más tenemos para allá? Bueno, pues esa persona que nos dice, compatibilidad, saber si voy a poder estar con él bien en un matrimonio. Mi novio es del 25 de mayo del 84 y yo del 22 de julio del 91. Pues van a estar muy bien, pero ahí en tus picosas de recuerdo les vas a poner la canción de ¿Qué voy a hacer sin él? de Gloria Trevi. Dedicándole a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del 97.3. Saludos para nuestra hermosa amiga la mujer biónica. Saludos para ella. ¿Y qué opinas de este tema que vamos a tener de la cábala y el misticismo de la numerología? Bueno, la numerología, bueno, pues entiendo que eso está afectada a la cábala. Bueno, pues sin duda alguna... ¿Y qué te parece el misticismo del mes de septiembre? Se le puede bastante aprival, muchos eventos que se han visitado. ¿Y qué opinas de que la gente no quiere reconocer que el 28 de septiembre es el día de la independencia de México? ¿Y por qué? Que el 27 de septiembre que los mexicanos nos celebramos este día. Que realmente... 27 y 28 son los días más grandes de México. Gracias por dejarme hablar. Ahora yo conduzco el programa de la XAV, los hechos históricos de la OV. Bueno, 27 de septiembre, la consumación de la independencia de México. Agustín de Iturbide entra triunfalmente a la Ciudad de México con su ejército trigarante. 28 de septiembre se firma el acta constitutiva de los Estados Unidos mexicanos. México nace como país libre y soberano un 28 de septiembre de 1821. Y es el día de la consumación de la independencia y el día de la independencia de nuestro país. Que los mexicanos nacemos como mexicanos. Y en esto se... Por eso el país mexicano es bajo el signo de Libra. Tiene ascendente en Arles y tiene la luna en Sagitario. ¡Wow! O sea que por eso es un país bellísimo. Es un país bellísimo, tiene siete volcanes, tiene siete maravillas. Las siete maravillas del mundo están en México. ¿Cómo ves? Maravilloso, bueno pues... Y celebremos el 15 y el 16 de septiembre. Vamos a desfilar como soldados. Vamos a mandarle un aplauso a tu bebé. ¡Bravo! ¡Bravo al bebé! ¡Wow! Pero también le vamos a poner música de Parchís. Yo quisiera a este niño hermoso dedicarle el fantasma gogo de Parchís, los cinco de Parchís y todo lo que tenga que ver de la canción de Parchís, que todos fuimos niños en la década de los ochentas. Y un besote a esta hermosa mujer. La mujer Bjornelkamp. 58400 y de mensajero 272-157-42. ¡Márcanos a cabina! ¡Tú y los astros!